Quiero comenzar este video diciéndole a todo el mundo que si acepto el reto de José Ramón y que también voy a retar, bueno, por una noble causa, por una causa justa, ¿verdad? Y también yo quiero nominar a otros artistas, quiero nominar a Mark Anthony, a Ricky Martin, a Don Omar... ¡Ray! No, no sos tan famoso. No, ¿verdad? Entonces voy a nominar a Sir Wally, a Nelson Porta, a Gustavo Leitón y a los que me están viendo también, quiero nominar a Hideki también para que se lance el balde de agua. Véngase, véngase para que vean cómo somos los hombres que no lloramos y valientes que aguantamos el balde. ¡Dios! ¡Dios! ¡Aaah! 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 ¡Pelate! ¡Pelate de este lado! ¡Eso ya!